señores muy buenos días bienvenidos a la reunión de taxistas 2020 andaba perdido se movieron del ángel hacia el monumento a la revolución exactamente ya les hice el vídeo del monumento a la revolución que les parece este quedó bien salido el monumento a la revolución déjenme ver a ver si encuentro un huequito acompáñenme vean aquí están los los colegas taxistas ojalá el alcance saber a ver voy a ampliar un poquito más la toma aquí andamos en el monumento a la revolución señores aquí está todo el gremio taxista vamos a ver que podemos sacar de provecho de bueno platicar con los colegas tener ese beneficio ese conocimiento están exactamente en el monumento a la revolución señores lo que tú estás viendo es lo que te voy a dar a conocer en este vídeo la estructura cómo está el asunto que se pelea que se requiere por parte de las organizaciones para con el gobierno este pues bueno gajes del oficio verdad de ser taxista tu servidor taxi gratis rover soy el taxista a cargar a los viajes todos los lunes mi canal se llama taxi gratis rover youtube instagram facebook mi whatsapp 55 23 40 y 55 23 33 45 14 sale señores aquí andamos acompáñame asunto religión es el taxi día con día señores vamos a ver acompáñame listo señores vean esto ya me traje aquí mi tripié para darles una buena cobertura al proceso ahorita en unos minutos más vamos a hacer una un en vivo para el canal si tú lo viste que padre si no pues bueno te invito a que lo vuelvas a checar aquí está en el canal el en vivo que hice el 19 de febrero del 2020 aquí con los compañeros taxistas chécate nada más este este plano para que conozcas un poco más a detalle un poco más a detalle te comentaba en el vídeo pasado de de la cuestión del ángel cuando estuve que pedimos 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 que sea el suelo parejo las aplicaciones pueden cargar en el aeropuerto nosotros no las aplicaciones pueden cargar en el estado de mexico nosotros no las aplicaciones tienen tarifas dinámicas nosotros no nuestras placas cuestan 100 mil pesos fue lo que a mí me costó a nosotros a los de uber 700 pesos 500 pesos placas particulares a nosotros nos invitan a participar en la verificación de taxímetros dos veces por año y ellos no tienen taxímetro no es hablar en contra toda toda beneficio para la gente que nos aborda los taxijeros pues es bueno no la competencia como tal pero con estas discrepancias pues no creo en mi particular punto de vista que no es no es justo verdad vamos a ver señores vénganse acompáñenme esto es el monumento a la revolución y chécate esto vamos a dar una vuelta de 90 grados esto está lleno de taxistas señores es la entrada del monumento a la revolución todos los compañeros están coordinados hay tres puntos de salida es monumento a la revolución es la zona de tlalpan y la zona de insurgentes quise accesar al zócalo quise accesar al zócalo pero no se pudo por el hecho que están haciendo una festividad con militares sale esto es señores ser taxista de la ciudad de méxico yo lo único que te hago saber es la información al fin de cuentas quien decide y tiene el punto de vista pues eres tú tanto como taxista como pasajero tendrás tus pros y tus contras no no digo que mi voz sea la única en esta ciudad pero tú estás conmigo si eres seguidor del canal sabrás los pros y los contras de ser de ser taxista sale entonces esperamos tu voto de confianza recuerden que el buen el buen abogado empieza por su casa que sucede cuál es el asunto pues que tú tengas tu carro limpio que lo tengas en buenas condiciones que cumplas con las verificaciones que estés dado de alta en la aplicación que tengas tu 8 74 si eres de sitio 1310 si eres de radio taxi la 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 el monto no no lo recuerdo pero bueno al 100 de esto está lleno está lleno de colegas compañeros taxistas todo esto señores sale si tú estás viendo este vídeo en cualquier otra ciudad en cualquier otro país regálame un like ponme ahí en la cajita de los comentarios qué onda en tu punto me ven de chile de argentina de perú de colombia en paraguay en la parte sur de guatemala en el estado de méxico aguascalientes claro tengo los taxijeros provincianos aguascalientes este dejen coloco aquí el tripié voy a poner aquí este asunto a ver esperen esperen hasta mira así va a salir en miniatura y este si tú me estás viendo de alguna parte de la república mexicana tengo un grupo de whatsapp está el estado de aguascalientes oaxaca veracruz colima morelia pachuca monterrey estado de méxico toluca y por ahí se me está yendo 11 más si también eres aplicación tengo el grupo de apps didi uber ese es el asunto ellos me cuentan que mucha gente ya los ha cancelado del servicio también los de uber al momento de que te cierran la puerta te vomitan el espacio pues bueno la aplicación los ha cancelado entonces te comento desde hace cinco años mi carro es 2015 al igual cuando iniciaron las aplicaciones una vez más te lo hago de tu conocimiento que son muchas las diferencias que existen tras la aplicación y su servidor taxi taxi libre taxi de la ciudad de méxico los blanco con rosa pero bueno a ver ya está instalado aquí en el tripié te estoy mostrando cómo 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 está este asunto y me interesa efectivamente me interesa lo que lo que tú puedas pensar cómo nos ves a nosotros como taxistas de la ciudad de méxico cómo nos ves si eres residente de la ciudad que piensas que comentas que sabes qué experiencias has tenido para que nosotros podamos salir adelante volver a retomar tu confianza te reitero es yo hablo como taxista de la ciudad de méxico tú me conoces taxi gratis robert blanco con rosa manejo la tarifa más baja que es de 8 pesos con 74 centavos cuando el litro de gasolina está arriba de 20 21 pesos tenemos todos los los pendientes que nos pide el gobierno en el sentido de hacer pagos las foto multas eres seguidor del canal acabo de pagar tres que son desde el año pasado del 2019 entonces faltan todavía un buen de cuestiones que nos están tronando nos están tronando como taxista de la de la ciudad es lo que lo que encontramos señores sale suscríbete activa la campanita comparte este vídeo en las plataformas sígueme en facebook instagram regálame un like y pues bueno no puedo hacer mi mi grito de guerra porque estoy afuera aquí en en el monumento a la revolución sale no los encontré en el ángel pero sí en el monumento a la revolución y aquí vamos a esperar a ver qué que nos dicen para dónde nos movemos mira esta miniatura así quedaría excelente no ahí está antes de que se vuelvan a meter que onda hermano tenemos aquí a compañeros taxijeros que me ubican eso es padre es gratificante aparte de llevar información la gente te reconoce no solamente de hello kitty o de pantera rosa también los chicos de didi de uber tengo saludos yo no peleo señores por el hecho de querer exterminar eliminar llevarme mal no yo antes que nada a ver si por aquí me me alcanzo a ver yo antes que nada pues te pido eso que antes de ser taxistas somos personas y básicamente pues aquí es cuestión del gobierno no recuerdo cuando la actual claudia sheinbaum doctora se paró el micrófono y dijo que y pues bueno aquí andamos ahora no nos queda que seguir adelante señores suscríbete regálame un like aquí está taxirati robert presente y bueno que no te digan que no te cuenten la verdad de los taxis de la ciudad de méxico bueno señores 12 minutos de llevarles esta situación y no tengo más que agregar que tengas un excelente miércoles un excelente fin de semana saludos a mi buen amigo iker de atizapán de zaragoza de ahí de la bonfil saludos a mi amigo gabo rivers de aquí de la ciudad de méxico compañero taxista colega saludos a mi buen amigo yañez mecánico también que me abrió me tendió la mano a mi amigo de canadá a mi buen amigo bolívar a mi buen amigo margarito señores aquí andamos si tú me estás viendo del extranjero tienes la seguridad la confianza que soy un taxi seguro como los colegas y que estando en mi unidad todo va a estar de maravilla te la vas a pasar inmensamente genial cuídense señores taxijeros vamos a ver qué encontramos voy por el en vivo saludos bye